Esta inclinación permite que el hombro derecho pueda ubicarse en posición fisiológica, es decir, relajado y en posición intermedia entre el adelantamiento y la ubicación muy por detrás. Cuando la guitarra se pone paralela al pecho, el hombro derecho necesariamente debe llevarse hacia adelante para poder ubicar la mano cerca de las cuerdas. Esto trae con el tiempo contracturas y trastornos en el hombro. Posición del miembro superior derecho con guitarra Ubicada la guitarra de manera inclinada, como ya hemos dicho anteriormente, en un ángulo cercano a los 40 grados con respecto al plano del pecho, el hombro se puede ubicar en posición fisiológica, en el lugar que tiene que estar cuando está en reposo. No se puede cumplir con la posición fisiológica del brazo, palabrosada en su significado médico, pues el mismo debe alejarse del costado del cuerpo y adelantarse para poder envolver la guitarra. El antebrazo se apoya en la caja de manera variable según el tamaño de cada persona. Si tiene un miembro superior muy corto, puede que el codo quede a la altura del borde de unión de la tapa armónica con el aro. En general, el codo queda un poco por fuera de dicho borde y el antebrazo se apoya por su cara palmar sobre la tapa armónica. La muñeca derecha debe permanecer recta, de tal modo que el eje del antebrazo coincida con el eje del dedo medio, es decir, en posición fisiológica o funcional de la muñeca. Figura 13 El dorso de la mano forma un ángulo cercano a los 35 grados con respecto al dorso del antebrazo. Los dedos en esta posición se flexionan solos sobre las cuerdas. El pulgar, ubicado en forma tal que amenaza con cruzarse con el dedo índice, aborda las cuerdas graves de manera lateral por su borde externo. Al estar flexionados los dedos índice mayor anular y meñique, alinean sus puntas que quedan a la misma altura. Posición del miembro superior izquierdo Como el mango está inclinado hacia arriba y hacia adelante, prácticamente se encuentra debajo de la línea de nuestra visión, con lo cual no sería tan peligroso para el cuello mirarlo, como cuando se ubica la guitarra sobre la pierna izquierda. De cualquier modo, no es recomendable hacerlo y debemos tratar de ubicar los dedos al tanteo. Tenemos posibilidades reales de llevarlo a cabo exitosamente, pues nuestro sistema nervioso tiene receptores que son capaces de orientar los dedos sin necesidad de mirarlos. El hombre izquierdo debe permanecer en su lugar de reposo. Figura 9 El brazo se adelanta El codo pende por su propio peso El antebrazo se alinea con el eje del dedo medio Y se trata de mantener la posición fisiológica de la muñeca todo lo que sea posible. Figura 14 Sería algo así como un rondó, donde el tema principal es la posición fisiológica y los temas variados que se intercalan son todas las demás posiciones posibles. En suma, siempre que volver a la posición funcional en cuanto se pueda. Para concluir, quiero dejar bien en claro que no solamente cuenta la posición fisiológica para tocar mejor y prevenir las enfermedades por sobreuso, sino que además se deben planificar con sumo cuidado los tiempos de descanso entre sesión y sesión de entrenamiento. La posición ideal no debe ser seguida a rajatabla y quedarse duro como si fuera una estatua, sino por el contrario, tiene que ser una guía sobre la cual se oscila permanentemente en forma completamente relajada. Cada 3 o 4 minutos conviene hacer un break de un minuto, durante el cual se hacen movimientos de relajamiento y respiración tranquila. Después de media hora de estudio, es conveniente hacer un intervalo mayor y levantarse de la silla y caminar.